Fijar prioridades en materia de tareas sociales fue el objetivo de la sesión del Comité Técnico Asesor Provincial, coordinado por la Gobernación de Linares, citó a los jefes de los distintos servicios públicos. Hoy día estamos llevando a cabo un Consejo Técnico Asesor con la participación y la presencia de los distintos servicios públicos presentes en la provincia y también algunos servicios públicos que nos acompañan desde Talca. Y dentro obviamente de los temas a tratar del trabajo en las distintas comisiones que ven lo que es el desarrollo y el ejercicio del trabajo de los servicios públicos dentro de nuestra provincia, también hemos creído importante poder conversar de lo que es la gratuidad y hemos tenido en ese sentido una presentación por parte de la Dirección Provincial de Educación. Se trabajó en los subcomités de Seguridad Pública y Emergencia, Reconstrucción, Protección Social y Fomento Productivo. Estamos ya con el Fondo Nacional del Adulto Mayor, un fondo concursable que entrega a Senama. El plazo de postulación es hasta el día 22 de abril a las 12 horas y los proyectos deben ser ingresados a través de la Gobernación Provincial de Linares. El llamado es que los adultos mayores postulen estos proyectos. Identificar puntos de trabajo social seguramente serán prioritarios, por cuanto el desempleo parece ser uno de los escenarios más complejos para la comuna de Linares.